Gracias por seguir con nosotros amigos. Recordamos el viernes pasado la Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, solicitó al tribunal Apoderado del caso o de la instrucción del caso Antipulpo o Pulpo Porque la operación se denominaba Antipulpo Donde están imputados los hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Y otros funcionarios de la pasada administración Por sus vínculos a presuntos actos de corrupción administrativa Que el Ministerio Público considera que se han estafado O sea, el Estado fue víctima de estafa por miles de millones de pesos A través de maniobras fraudulentas, contratos que obtuvieron Y que la red es, según el PETCA, encabezada por el hermano del expresidente de la República Que es Alexis Medina En el caso también está imputada su hermana, quien es Magaly Medina Quien estaba también en referencia a una institución del Estado Tenemos al ex ministro de la Oficina Supervisora de Obras del Estado OISOE, Francisco Pagán Lorenzo Wilfredo Hidalgo Que es Fred Hidalgo, ex ministro de Salud Pública Rafael Germosén Fernando Rosa Aquiles Alexander Christopher Domingo Antonio Santiago Julián Esteban Suriel Huacal Medina Y José Dolores Santana El Ministerio Público les imputa a ellos Formar parte de una red de corrupción Que estafó al Estado Dominicano por miles de millones de pesos El Ministerio Público tenía un plazo para la investigación que son ocho meses El caso había sido declarado complejo por el juez José Alejandro Vargas En la medida de coerción Recordamos que les impuso 18 meses de prisión Sin embargo, la prisión no es el mismo tiempo para presentar acusación El Código Procesal Penal establece un plazo de tiempo para la investigación En este caso, el Ministerio Público tenía ocho meses Porque el caso había sido declarado complejo Pero también tiene Y es lo que ellos han hecho uso La posibilidad de solicitar una prórroga para la investigación del caso Ellos depositaron Ahora corresponde al Tribunal determinar Si les otorga la prórroga para concluir la investigación El PETCA asegura que durante el desarrollo de la investigación A medida que ellos fueron avanzando en el caso Encontraron hechos graves Y otros indicios que les motiva y les implica A seguir ahondando, a seguir buscando Para poder sostener su expediente acusatorio Entonces ya le corresponderá al Tribunal Apoderado Que es el décimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional Determinar si le da un plazo más, un poco más de tiempo a la Procuraduría Para que investiguen y presenten acusación O si los intima a depositar acusación en el caso Para que establezca los hechos Para que establezca los tipos penales definitivos Con lo que acusa tanto a los hermanos del expresidente Danilo Medina Como a los otros funcionarios y personas que ellos vinculan a la red Como habrían sido testaferros o personas usadas para camuflamear empresas Que atribuyen al hermano del expresidente Que en este caso es Alexis Medina Quien es señalado como la cabeza de esa red de corrupción Que por la influencia, por su propia condición de hermano Del expresidente de la república Entonces tenía mucho poder Operaba como él entendía Según lo que ha establecido el PETCA En su medida, en la solicitud de medida de coerción Y entonces que bajo esa figura que él tenía Que si bien no podía contratar Porque la ley le prohíbe ser contratista del Estado Entonces ya utilizaba empresas o a terceros Para entonces hacerse de proyectos y programas Especialmente referente a hospitales Recordamos que en un momento se hacía referencia de hospitales Que ellos tenían a su cargo la remodelación O la compra de equipos Y el ministerio público dice que ahí hubo una maniobra Y unos aspectos que son muy vulnerables al Estado Dominicano Entonces vamos a ver qué pasará Qué decide el tribunal en este sentido También siguiendo con temas de corrupción administrativa La Alianza Dominicana contra la Corrupción Anunció ayer que en el día de hoy En la mañana de hoy Iban a depositar una querella En la Procuraduría General de la República En contra de los responsables De la construcción de la cárcel de la Victoria La cárcel de la Victoria Como ustedes ya saben Forma parte de la operación Medusa En donde el ministerio público Atribuye e imputa directamente Al ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez como cabeza de una red Que operaba de manera fraudulenta Y hacía operaciones a lo interno del ministerio público Y una de las principales obras Por las cuales se le imputa y le atribuye A ver actos de corrupción De construir una cárcel en un lugar Donde no estaba habilitado para eso De no respetar o no ir Conforme a los lineamientos internacionales O los parámetros que hay ahora mismo Establecidos para construcción de una cárcel Y el ministerio público les atribuye Haber incurrido en actos de corrupción En lo que implicaba la construcción de la cárcel La nueva Victoria Como lo denominó en el plan de humanización Del ministerio público Y que ahora se llama las parras Entonces vamos a dar seguimiento a este caso Si depositaron efectivamente la querella En contra de esta red Y todo lo que ha surgido Recordemos que recientemente La jueza Kenia Romero Impuso prisión preventiva Al ex procurador general de la República Y a otras personas que imputan De formar parte de esa red Que no solamente le atribuyen Actos de corrupción Sino que también lo vincula A un tema de lavado de activos De falsificación de documentos De recibir incluso dinero en efectivo A través de la Procuraduría E incluso espiar Así que vamos a esperar lo que pase Nos vamos a una pausa Regresamos Y bueno Aquí es la cosa como es ¡Gracias!